Música Bueno, la Semana Nacional de Transparencia me parece que es un evento bien importante por varias razones, déjenme darles tres. La primera es que nos recuerda de nuestro derecho de acceso a la información, que es un derecho que no se garantiza de la nada, que necesita de muchos componentes para que pueda hacerse efectivo. Entonces me parece que la Semana Nacional de Transparencia sí siempre pone ese énfasis, la importancia de fortalecer y garantizar el derecho de acceso a la información y que nos lo recuerde a los ciudadanos. Me parece que entre más difusión, que entre más gente tenga acceso y entre más haya contenidos que expliquen a la gente esto, mejor. Pero esa es la primera razón. La segunda, porque se abordan temas sustantivos. Cada Semana de la Transparencia tiene un título o un lema, que es lo que engloba los contenidos que se van a discutir en esa semana. Y hay cosas muy importantes, desde el funcionamiento de los órganos garantes, los retos de cómo mejorar el Sistema Nacional de Transparencia. Este año tiene que ver con temas más sociales, con inclusión, con temas que nos importan mucho y que están en la agenda, en un lugar muy importante, en la agenda social de este país. Y el tercero, porque permite conectar a la comunidad. A la comunidad que está, a todos los que tienen algo que ver con la transparencia. Por supuesto, los ciudadanos somos beneficiarios de ella y somos actores muy relevantes, pero pues conecta a órganos garantes de los distintos países, estados. Conecta a académicos que trabajan el tema, conecta a sociedad civil. Entonces, esta semana permite conectar a esta gran comunidad y nos permite saber que es una comunidad viva. Entonces, yo creo que es muy relevante. Espero que siga sucediendo y que lleguemos a muchas ediciones y que en cada una aprendamos algo nuevo. Bueno, es importantísimo el acceso de la transparencia para la inclusión y la igualdad por varios factores. Uno muy importante es porque tener acceso a la información pública nos permite saber qué están haciendo los gobiernos para promover estas agendas. Si lo que están haciendo es lo correcto, nos permite acceder a información para evaluar, para generar evidencias y para mejorar la política pública. Pero también es muy importante la transparencia para enriquecer las agendas sociales que promueven estos temas. Entonces, sí creo que fue muy acertado que la Semana Nacional de Transparencia 2021 haya tenido estos dos temas porque necesitamos mejorar la política pública. La inclusión y la igualdad no se generan de manera espontánea. Hay que trabajar por ellas, hay que hacer buena política pública y la buena política pública es la que se basa en información. Y porque no vamos a llegar lejos en estas agendas si no hay una demanda ciudadana clara, estructurada e informada. ¿Cómo se estructura esto? Pues a través del acceso a la información. Bueno, un riesgo es que este derecho no se ejerza por parte de grupos vulnerables que justamente en su situación de vulnerabilidad, estoy por ejemplo pensando en personas en extrema pobreza, estoy pensando en grupos de población pues que están un poquito al margen del sistema político, de la representación política, pues me preocupa que también queden al margen del derecho de acceso a la información, que lo vean como algo muy lejano y que no se construyan puentes que pueden ser puentes de organizaciones de sociedad civil, pero también de órganos garantes y de instituciones del Estado mexicano que puedan asegurar entre otros este derecho. Entonces sí me preocupa mucho que queden excluidos de todos los grupos vulnerables, de la representación política, de movimientos organizados, de las discusiones de agendas sustantivas y por supuesto que se queden fuera de este derecho. Entonces es complejo porque son comunidades y grupos vulnerables y personas vulnerables justamente porque no tienen estos instrumentos y esa condición se perpetua por eso. Entonces sí creo que tenemos que encontrar los mecanismos para romper con estas dinámicas que se autoalimentan y que hacen que las condiciones de vulnerabilidad se sostengan. Entonces es importantísimo tenerlo en la agenda de las instituciones públicas relevantes, de las organizaciones de sociedad civil para ver cómo rompemos con esa dinámica que se autogenera y regenera. La principal es que los objetos son obligados, las autoridades, toda aquella instancia que maneja recursos públicos pues decida que no quiere publicar información. Me preocupa mucho que encontremos enemigos de la publicidad y me preocupa, yo creo que siempre han existido, pero me preocupa que ocupen puestos importantes en la estructura de nuestro gobierno y de nuestras instituciones públicas. Eso es un reto enorme que veo para el país que lo que hemos avanzado en cuanto a la construcción institucional, legal e institucional, inclusive cultural. O sea, los cambios institucionales van de la mano también con cambios culturales. Cambios culturales van de la mano de cambios institucionales. Ahí hay una retroalimentación muy interesante, pero me preocupa que tengamos retrocesos. Vamos a cumplir 20 años de que se aprobó la primera ley de transparencia en este país. Hemos avanzado mucho, por supuesto que hay muchas cosas pendientes, pero serían lamentables los retrocesos. Entonces, sí creo que como mexicanos debemos estar dispuestos a formar coaliciones para la defensa de este derecho, para no permitir que haya retrocesos y para que esta agenda se mantenga viva todo el tiempo. No hemos cerrado ningún expediente. El tener una muy buena ley general de transparencia no implica que ya acabamos la tarea, la estamos iniciando. Tenemos los marcos legales para hacer que en este país haya un acceso efectivo a la información y tenemos que trabajar muchísimo. Por eso cualquier retroceso sería muy costoso. Entonces, lo reitero, creo que eso es un riesgo presente, que haya autoridades que están obligadas a dar información, que se resistan a hacerlo, que inclusive quieran que haya cambios en la propia normatividad y creo que la respuesta debe ser muy contundente por parte de todos los que trabajamos y a los que beneficia acceder a la información. Esta coalición, yo sé que está viva, no está articulada, pero está latente y se puede activar en cualquier momento. Los organismos autónomos que garantizan el acceso a la información son bien importantes porque sabemos que pues las autoridades no necesariamente tienen una inclinación por abrir la información. Abrir información es un componente importantísimo de la rendición de cuentas y de control del poder y pues muchas veces esto no es algo natural en quienes toman decisiones y gobiernan. Entonces, pues sí necesitamos de una legislación que establezca qué debe publicarse y necesitamos de órganos que estén separados del poder, que estén en otra esfera que puedan hacer exigibles lo que está establecido en la ley y proteger y tutelar el derecho a la información. Por eso necesitamos de órganos autónomos que no sean parte de la estructura gubernamental, que no sean y ahora sí que pues ese sí parte. Por eso era preocupante cuando el presidente de la República planteaba llevar las funciones del INAI a la Secretaría de la Función Pública. Era pues hacer pues quitar la potencia que la autonomía da y pues llevar a un territorio de control del Ejecutivo las decisiones de que se hace público y que no. Entonces, pues es clarísimo cuando se pone este ejemplo de que a una empleada del presidente se le va a dar la facultad de decidir que se hace público o que no o la de garantizar este derecho pues que hay un diseño conflictivo que no garantiza el acceso a la información. Por eso es muy importante que valoremos, entendamos por qué un órgano autónomo tiene una razón de ser y su razón de ser lo reitero es estar de alguna manera lejos de la injerencia política y dejo de injerencia de intereses que pueden afectar el derecho de los mexicanos. de los mexicanos.